¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? ¿Qué me puede hacer? 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 que me puedo fría, que me aliento, zapato que me puedo fría, que me aliento, zapato que me puedo fría, que me aliento, zapato, zapato que me puedo las estrellas, celosas que me puedo las estrellas, celosas Que me puedo las estrellas, celosas ¿Que me puedo las estrellas, celosas dos, Passover que mecę ¡Que me pueda las estrellas en las estrellas, míralas! ¡Que me pueda y un rayo misterioso! ¡Que me pueda! ¡Que me pueda! ¡Que me pueda la risa en tu pelo! 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 ¿Qué me puedo el día que me quieras? 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 ¿Qué va a poder, tía, caballeta, peligrosa, caballeta? ¿Qué va a poder, tía, caballeta? ¿Qué va a poder, tía, caballeta, tata, tata, tata? ¿Qué va a poder, tía, caballeta, tata, tata? ¿Qué va a poder, las estrellas? ¿Qué va a poder, las estrellas, estrellas? ¿Qué va a poder? ¿Qué va a poder, hay un rayo? ¿Qué va a poder, pero me faltas? ¿Qué va a poder, me vuelo pa' vivir? ¿Qué va a poder, me vuelo pa' vivir? ¿Qué va a poder, me vuelo pa' vivir? ¿Qué va a poder, pero me faltas? ¿Qué va a poder, pero me faltas, tú? ¿Qué va a poder, pero me faltas? ¿Qué va a poder, pero me faltas, tata, tata? ¿Qué va a poder, me faltas, tata? ¿Qué va a poder, te estrellas? 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 ¿Qué va a poder ver la cabeza el návril? ¿Qué va a poder ver la cabeza el návril? ¿Qué va a poder ver la guerra? ¿Qué va a poder ver el návril? ¿Qué va a poder ver el návril? ¡Zapato, zapato, 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 zapato! ¿Qué va a poder ver el návril? ¿Qué va a poder ver el návril? ¿Qué me puedo decir si me quieres? 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 ¿Qué me puedo decir en peligro si me puedes? que me pueda peligrosa, peligrosa que me pueda secer que me pueda secer, 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 secer Qué me priority ser Forestokedcerpanto Qué me cuenada Díaz caballito Qué me cuenada Díaz caballito Qué me cuenada Díaz caballito Díaz caballito ¿Qué va a poner la vida con el neto? ¿Qué va a poner la lucha de la guerra? ¿Qué va a poner la palabra? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner la palabra? ¿Qué va a poner la tía caballeta? ¿Qué va a poner el caballo? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner la tía caballeta? 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 ¿Qué me puede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me puede? ¿Qué se hace? ¿Qué me puede conocer? ¿Qué me puede conocer? ¿Qué me puede conocer? ¿Qué me puede conocer, sabato? ¿Qué me puede conocer, sabato? ¿Qué me puede conocer, sabato, sabato, sabato? ¿Qué me puede conocer, caballeta? Y yo no tengo nada vivido ¿Qué me puede conocer? ¿Qué me puede conocer, sabato, sabato? ¿Qué me puedo hacer, te pato? ¿Qué me puedo hacer, te pato, te pato? ¿Qué me puedo hacer, te pato? ¡Qué me puedo hacer, te pato! ¡Qué me puedo hacer para la guerra! ¡Qué me puedo hacer para la tierra! que la prueba es que la foto que la prueba para la tierra que la prueba va a ser que la prueba va a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que me preste ca ya está en la boca! ¡Que me preste ca ya está en la boca! ¡Que me preste ca ya está en la boca! ¡Que la pueda, cállate la vaca, zapato, zapato! ¡Que la pueda, cállate la vaca, zapato! ¡Que la pueda, oye, oye, oye! ¡Que la pueda, vive, vive, vive! ¡Que la pueda, incita, 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 incita! ¡Que la pueda, pipa, 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 pipi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va a poner la venta de ticatel? ¿Quién va a poner la pipi, pipi? ¿Quién va a poner la pipi, pipi? ¿Quién va a poner la venta deas? ¿Quién va a poner la pipi? ¿Qué va a pruva, IALID? 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 ¿Qué va a pruva, IALID, Mitglé? ¿Qué me prueba hay en el aire, güey? ¿Qué me prueba hay en el aire, güey? ¿Qué me prueba hay en el aire? ¿Qué me prueba hay en el aire, güey? 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 Que me apoya a pelear a las ventas! Que me apoya a te encantado! Que me apoya a te encantar a senta-ti! Que me apoya a te encantar a senta-ti! Que me apoya a te encantar a senta-ti! Que me apoya a my labial grther! Que me apoya a te encantar a senta-ti! Que me apoya a tata-ta-ta-ta-ta-ta! Que la pueda teta bien Que la pueda teta rí 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 ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¿Quién va a parar a tu cuerpo y los sacerdotes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!